Los países de la ruta de los Balcanes hacen presión sobre la República de Macedonia para que selle su frontera con Grecia. Ahora las autoridades controlan a cada migrante para verificar su nacionalidad. Solo los sirios, iraquíes y afganos son admitidos desde hace meses, pero muchos otros se introducen en el país a través de las diferentes brechas en la valla construida este invierno. Macedonia, que no es miembro de la Unión Europea, como si lo son Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia, no quiere asumir sola la presión migratoria que procede de Grecia. Allí las manifestaciones se suceden desde hace semanas contra la construcción de los denominados hotspot. Los ciudadanos de Kos exigen un referéndum para decidir si la isla a la que llega una gran parte de los migrantes procedentes de Turquía debe albergar o no uno de los 15 centros para migrantes que el gobierno planea abrir en breve. ¡Suscríbete al canal!